Música Después que te entregué la vida mía Música Hola que tal, muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, música sireña en esta ocasión este requinto, este video tutorial de esta canción clásica de Vicente Fernández bueno, Vicente Fernández la hizo éxito las llaves de mi alma en la guitarra la canción está en Re Mayor en el tono de Re Mayor en la guitarra esto a petición de uno de mis suscriptores que me la ha estado solicitando esta canción las llaves de mi alma entonces vamos a ver esta canción en el tono de Re Mayor bien, empezamos en la primera y segunda cuerda traste 5 y 7 dos golpes luego al traste 3 y 5 un golpe y al traste 2 y 3 un golpe y nos regresamos al 3 y 5 y al 2 y 3 nuevamente esta frase y luego nos vamos al traste 7 y 8 luego al 3 y 5 luego al 5 y 7 y al 2 y 3 de la primera y segunda cuerda entonces ya vimos estas dos primeras frases luego nos vamos al traste 10 y 12 luego del 10 y 12 nos vamos al 8 y 10 de la primera y segunda cuerda 10 y 12 y 8 y 10 luego al 7 y 8 entonces 10 y 12 8 y 10 y 7 y 8 igual regresamos al 8 y 10 y 7 y 8 y luego nos vamos hasta el traste 12 y 13 y luego regresamos al 10 y 12 8 y 10 y 7 y 8 no perdón del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 y 13 del 12 y 13 8 y 10 10 y 12 y 7 y 8 entonces ya vimos estas dos primeras partes luego 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 nos vamos dos golpes en el 12 y 14 luego al 10 y 12 un golpe y al 9 y 10 9 y 10 9 y 10 otra vez 10 y 12 9 y 10 1 esto lo hacemos dos veces para formar la frase luego al hacemos esto en el 7 y 8 y 5 y 7 entonces 7 y 8 5 y 7 1 1 2 3 aquí es 1 2 3 1 2 3 luego ahí mismo del 5 y 7 al 3 y 5 regresamos al 5 y 7 otra vez al 3 y 5 y luego al 3 y 5 al 7 y 8 después del 7 y 8 al 5 y 7 3, 5 y 2 y 3 oposición de re ahí terminamos este el re quinto de las llaves de mi alma como lo tiene este el arreglo con mariachi y vicente fernández los acordes ya los mismos son sencillos aquí tienes re las llaves la 7 de mi alma re puedes entrar preparación o re 7 ahora que tú quieras para que veas la 7 que no hay nadie en el mundo círculo de re si menor mi menor la 7 y re un mundo que yo que yo quisiera y he tratado mismo de sacarte de mi vida yo no puedo quererte al niño pero que quieres que haga ahí hay un cambio tu boca tus ojos y tu pelo ahí es mi 7 y la tu boca tus ojos y tu pelo otra vez mi 7 los llevo en mi mente noche y día la 7 no me pidas sol que deje de quererte después que te entregué la vida mía ahí se repite la misma música y es todo el repinto que tiene esta canción de las llaves de mi alma lo pueden hacer también haciendo la música de la parte principal de la canción tu boca eso sería eso sería así lo pueden hacer también espero que se puedan aprender este requinto las llaves de mi alma les recomiendo algunas de mis canciones que tengo en mi canal para que me ayuden con mis canciones para que las promuevan las escuchen tengo varias canciones que son de mi autoría les quiero sugerir busquen en mi canal por ejemplo las campanas de mi pueblo la flor más bonita también una canción que se llama tú eres y otra canción que se llama somos culpables espero y les gusten estas canciones y no se desesperen con la guitarra sigan aprendiendo sigan practicando hasta la próxima y no se desesperen con la guitarra y no se desesperen Gracias.